La Varieté Lula Hoops son aros con los que puedes hacer distintas manipulaciones, ya sea con las manos o diferentes partes de tu cuerpo. Y básicamente es considerado como un malabar. Yo comencé en el teatro, como digo, después encontré el circo y fue cuando descubrí el payaso. Encontrar diferentes puntos de equilibrio en el cuerpo y trasladar el objeto a través de esos puntos de equilibrio. Eso básicamente sería la disciplina de malabarismo de contacto. El arte y la disciplina del nuevo circo contemporáneo.